Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hacer como una pequeña reflexión acerca del uso del arbitraje triangular de alta frecuencia el cripto arbitraje triangular de alta frecuencia y disipar algunas dudas también para los compradores de este tipo de algoritmos o los futuros compradores de estos tipos de algoritmos qué pensar, qué esperar, cómo usarlos son como las preguntas más importantes que siempre uno se hace a lo largo de estos cinco años que he estado revisando diferentes plataformas, algoritmos, tecnologías, robots como lo quieran llamar hay una constante y es, primero primero, la gran mayoría de ellos utilizan pagos mensuales segundo, la gran mayoría de ellos utilizan un servidor VPS para que sean efectivos tercero, el precio de ese licenciamiento ya sea mensual, anual, semestral o vitalicio no es reembolsable es una constante y es importante que usted lo tenga absolutamente claro antes de introducirse en este mundo y en el uso de este tipo de algoritmos o robots entonces esto no es un juego no estamos comprando una camisa que podemos devolver y nos reintegra en el dinero el tipo de licenciamiento es importante que lo tengamos claro es un dinero que no es reembolsable en ninguna de las opciones que he revisado del mercado entonces para lo que lo tenga total y absolutamente claro ¿por qué me he enfocado en licenciamientos vitalicios? porque le dan a uno la enorme posibilidad que no le dan ningún licenciamiento mensual, semestral o anual de poder probar a fondo, de hacer muchas pruebas como decían los sabios y los abuelos el que busca encuentra y pretender que con tres par de clics voy a tener un bot 100% afinado que me va a triplicar el dinero que le coloco estoy en el lugar equivocado o sea, tenemos que partir de ser realistas de ser sensatos y de tener sentido común eso no existe o sea, si a usted alguien le ofreció que con un bot de arbitraje cripto de alta frecuencia se va a volver millonario de la noche a la mañana le están diciendo total y absolutamente mentiras eso no va a suceder pero si usted analiza el mercado lo revisa y entiende que puede tener un moneymaker que poco a poco le esté acumulando fracciones, fracciones, fracciones y que en una línea de tiempo a mediano y largo plazo usted va a ver los resultados eso es mucho más sensato más creíble y más realista quiero mostrarles quiero mostrarles algunas pruebas que he estado haciendo durante el mes de abril con el Snowball Bot y anoche empecé a hacer otras pruebas con la última versión liberada del Arby Bot que lo estoy utilizando en KuCoin y en OKEx y también quiere hacer algunas pequeñas pruebas dentro de Binance pero es importante tener claro el escenario nadie que le esté o sea alguien perdón que le esté diciendo que con una licencia de un bot de arbitraje se va a volver millonario de la noche a la mañana le están diciendo mentiras y lo están embaucando si hay algo que yo he tratado de tener y he procurado siempre en el canal es decir absolutamente la verdad así sea cruda y como viene porque no me gustan los engaños no me gustan las falsas expectativas las suposiciones nada de eso o sea los números son exactos la matemática es exacta y si hay algo que me haya gustado del Snowball es que matemáticamente matemáticamente es exacto no hay lugar a dudas no hay lugar a especulaciones a suposiciones a casis igual pasa con el Arbibot cada uno tiene sus pros sus contras están orientados a trabajar de maneras diferentes pero con el mismo objetivo acumular una vez dicho esto es importante entender por qué yo hago las pruebas que estoy haciendo aunque muchos ya tendrán esa respuesta pero quiero dejarlo claro si empezamos a ver en el macro escenario bancos como J.P. Morgan bancos como el 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 American Bank el Signature Bank todos los bancos que se han quebrado o que han quebrado artificialmente tenían algo en común eran bancos pro cripto si pro cripto entonces cuando un banco se da cuenta que hay otro banco un banco grande se da cuenta que hay otro banco pequeño intentando dañarle el el negocio el mercado y el negocio y el mercado que es pues estar manejando y manipulando la economía tal y como la conocen creando dinero de la nada imprimiendo dinero de la nada como lo hace la Fed pues estos son bancos que van a estar en la mira por eso si usted se da cuenta en Estados Unidos seis de los diecisiete bancos que han quebrado son bancos pro cripto pero qué pasa con los otros once nadie ha sacado eso a la luz nadie lo ha revelado y nadie le ha prestado atención a eso esos son otros once bancos no tenían nada que ver con cripto y se quebraron son once versus seis que trabajaban con cripto ahora hay una gran constante y es que tanto el el JP Morgan y todos los bancos grandes de Estados Unidos salen a decir que a Bitcoin le queda mucha tela por cortar que su precio va a poder seguir subiendo vemos como BlackRock ha empezado una campaña de acumulación de Bitcoin y eso lo podemos ver cuando empezamos a revisar lo que están haciendo las ballenas de Bitcoin que son estas billeteras que ya lo he dicho varias veces en el canal pueden ver los videos que les dejo acá arriba donde está el verdadero poder es aquí no en las masas y cuando empezamos a ver estos movimientos que tienen algunas ballenas de Bitcoin que están moviendo estos son algunos de los principales exchanges vemos aquí a Binance vemos a Bitfitness pero hay wallets que tienen como esta 94.505 Bitcoins esto es de una ballena aquí vemos otra 94.643 Bitcoins que están haciendo a ellos acumulando Bitcoin acumulando y hay una tendencia que la pueden ustedes averiguar en Glassnode o en alguno de estos statistic que se que se revela que el Bitcoin está saliendo de los exchanges para ser acumulado en carteras frías y aquí vemos que en estas billeteras se está acumulando enormes masas de Bitcoin miren aquí 119.347 Bitcoin otra billetera que no es de un exchange aquí tenemos 3 4 5 wallets de la 4 a la 8 que no pertenecen a un exchange y que están acumulando enormes cantidades de Bitcoin siguen acumulando entonces cuando a mi me preguntan algunos suscriptores del canal o compradores de la licencia ya sea del Arby Bot o del Snowball Bot que que estos bots no sirven para nada que no están haciendo nada que no veo resultados que no sé la verdad como lo estén configurando no sé como lo estén viendo hacia el futuro mediano y largo plazo yo les comparto mi visión recuerden que nada de lo que comparto en este canal o de la información que comparto en este canal debe ser tomada como un consejo recomendación de inversión o recomendación de configuración de sus bots cada uno de ustedes mira analiza y establece cómo quiere configurar su bot qué quiere acumular qué quiere hacer con su bot eso es decisión total y absolutamente suya yo les comparto lo que estoy haciendo y cuál es mi visión mi visión es que si todo el mundo está acumulando bitcoin las grandes ballenas están acumulando bitcoin una enorme corporación como black rock como citadel como el fondo los principales fondos de inversión del mundo michael sailor de micro strategy está acumulando bitcoin yo me comporto como una remora que va detrás de esas ballenas haciendo lo mismo que ellos hacen que es acumular bitcoin como no lo puedo hacer como ellos lo hacen pues tengo que encontrar un mecanismo para hacerlo y para mí el mejor mecanismo para hacer esto es un un bot cripto triangular de alta frecuencia un cripto bot para hacer arbitraje triangular de alta frecuencia esa es mi mejor manera hasta el momento que he encontrado de acumular bitcoin y lo estoy haciendo a mi manera ustedes deben encontrar su manera encontrar su configuración ideal pero es importante que eso lo tengan absolutamente claro entonces arbitraje triangular que acumular para mí ya la respuesta está súper clara bitcoin bitcoin es la única cripto realmente totalmente descentralizada que no depende de un gobierno de una empresa de una compañía de una persona sino de la blockchain entonces les cuento las pruebas que he estado haciendo con el snowball bot que ustedes ya han visto los resultados en el canal empecé acumulando BUSD para ver su comportamiento perdón empecé acumulando esto fue BNB con BNB hizo en una semana esto es una prueba de una semana apenas 7 días 7 días hizo 11 operaciones completó 5 eventos canceló 5 y algunos me decían pero es que eso no es nada pero es que no están viendo el grueso ni están entendiendo la estrategia cuando yo acumulo BNB esta prueba exactamente compré el BNB a 300 dólares 300 dólares si vemos el comportamiento del BNB está en 341 en el momento de grabación de este video entonces así haya acumulado medio o un cuarto de BNB el BNB subió de precio que esa es la visión que yo tenía a la hora de configurar mi Snowball Bot para acumular BNB estaba viendo las gráficas y estaba viendo que iba para arriba ¿ya? si yo acumulo Bitcoin en este momento miren lo que está haciendo el Bitcoin está subiendo entonces cada uno de ustedes debe desarrollar y establecer su estrategia pero entiendan que el Bot sea cual sea el que usted compre está haciendo lo que usted le programa que haga el Bot no está haciendo lo que se le da la gana al Bot está haciendo lo que usted le programó hacer entonces es absurdo pretender obtener resultados de la noche a la mañana o en una semana o en un mes si usted no le tiene una estrategia clara si no le tiene claro el escenario en el que lo quiere poner a operar entonces miren lo que yo hice y la gráfica no deja mentir miren compré el Bot el Snowball Bot lo configure el 3 de Abril tal como está aquí comprando a 300 dólares el B&B miren ahí está la prueba más fehaciente de esto en este momento está en 341 justo el sábado cerré la prueba de B&B y aquí están las evidencias entonces hizo 6 operaciones acumuló 0.0077 263 B&B y tuvo un profit promedio de 0.34% por operación nada mal para mí estas cifras son excelentes para muchos esto es una porquería de Bot y esto no está sirviendo para nada y no está cumpliendo mis expectativas realmente solo ha sido una persona la que ha dicho eso pero entonces vuelvo y pregunto qué estrategia está utilizando qué configuración le está colocando cuál es su estrategia a mediano y largo plazo yo no puedo tener haciendo arbitraje una estrategia a corto plazo me da pena con las personas que estén haciendo algo así pero yo no puedo tener una estrategia de arbitraje cripto de alta frecuencia a corto plazo siempre el arbitraje va a ser a mediano y largo plazo desde mi opinión y desde como yo lo estoy concibiendo y lo estoy configurando entonces esta prueba que hice de una semana fue excelente para mí porque el B&B subió de 300 dólares a 343 dólares y en promedio por la operación que hice 0.34% de profit para mí eso es un resultado espectacular luego qué qué otra prueba hice acumular BUSD miren la diferencia acumulando BUSD obvio las stablecoins van a tener mucho mayor volumen de operación en cualquier exchange si usted compara el volumen de operación de una stablecoin frente a B&B o a BTC es abismal la diferencia y si usted quiere ver resultados diarios o sea ver un montón de operaciones por día positivas pues acumule Tether Tether es la stablecoin que más se tranza en el planeta y en el mundo cripto mejor dicho BUSD tiene menor volumen pero tiene fees gratuitos entonces usted tiene que mirar cuál es la estrategia que más le conviene y con la que realmente se siente bien y se ajustan sus expectativas y se ajustan sus niveles de rendimiento o de efectividad esta prueba la hice también con BUSD obtuve 74 operaciones realizadas en una semana en 101 horas ahí está la información clara para que usted pueda tener todos los datos y hacer sus análisis y hacer sus métricas y establecer sus parámetros su configuración yo solo les comparto mis resultados de mi configuración y de mi estrategia entonces de 74 eventos que logró hacer el snowball acumulando BUSD 41 fueron positivos quedaban 4 eventos por cerrar que después yo no esperé y lo cerró 29 fueron cancelados el promedio de profit el promedio de profit por operación mire es de 0.21 mire lo que obtuve en BNB 0.29 ya obvio son mucho menos operaciones pero si yo a esas operaciones de BNB le pongo 100 dólares 200 dólares que va a ser más efectivo 0.29 o sea 0.30 o 0.21 ustedes allá tomarán sus propias decisiones yo solo les muestro los resultados y aquí están los resultados de mi acumulación de BUSD acumuló 4.5 BUSD con un promedio de 0.26 por ciento de profit por operación exitosa por operación exitosa en este momento acabo de activar la acumulación de Bitcoin llevo apenas 56 horas si algo más de dos días acumulando Bitcoin hasta el momento no ha hecho ningún evento completo ya hasta el momento no ha hecho ningún evento completo pero miren la perla que me encontró el Snowball Bot y que tengo en la mira esta operación del par ID contra BTC que le tiene una expectativa de crecimiento del 222% imagínense que solo hace esa operación en una semana una sola operación en la semana ¿valió la pena? claro que valió la pena pero entonces entiendan esto un bot de arbitraje es como un vehículo que usted compró usted decide si lo mete por la trocha por carretera plana lo pone a subir lo pone a bajar o sea usted lo configura a su gusto pero no espere que el dinero que usted pagó por esa licencia se lo reembolse porque es que no funciona así usted ya está recibiendo un código está recibiendo una programación está recibiendo lo que un genio tardó años mire ahí están entrando las operaciones para que ustedes se den cuenta todo en vivo también quería mostrarles muy rápidamente ya para terminar que con el Arby Bot instalé la última versión la actualización que él instaló y así va en Binance ha hecho nueve operaciones en Qcoin 3 en OKEx todavía nada y ya vemos los resultados aquí también se los puedo mostrar en pantalla que acumular con el arbitraje ustedes deciden pero si yo tengo un bot con licencia vitalicia me da la posibilidad enorme de hacer pruebas hasta que me canse y haciendo pruebas es que buscando es que uno encuentra y va afinando su estrategia y va afinando lo que quiere realmente hacer entonces antes de comprar una licencia a los que tienen planeado hacerlo les sugiero ponerse a mirar a fondo esta información y entender que esto es un proyecto de mediano y largo plazo si usted compra una licencia de un bot de arbitraje para recuperar su inversión en 10 días en 30 días en 60 días está en el lugar equivocado o sea eso no lo haga no no lo haga si usted compra un bot pensando a mediano y largo plazo un bot con licencia vitalicia quiero hacer la aclaración si usted compra un bot con licencia vitalicia y está dispuesto a invertirle tiempo pruebas ensayos errores revisar por aquí por allá probar una configuración comprobar otra está en el lugar correcto tarde o temprano créame que va a encontrar la fórmula que le empieza a dar resultados pero esto es una prueba de resistencia no de velocidad esta es una prueba de resistencia esto es como si en los olímpicos usted se enfoca en las pruebas de 4x400 que es la prueba más larga o las maratones esto no es de resultados de una cuadra de 100 un pique de 100 metros como Usain Bolt el que más ganó así no es desde mi desde mi experiencia y desde mi conocimiento de causa le digo no inviertan una licencia si usted va a trabajar una semana y después de una semana va a decir esta vaina no sirvió para nada no recuperé mi inversión si me tocó pagar un servidor bps está en el lugar equivocado y no haga eso no lo haga tengan claro una licencia de este tipo no es reembolsable usted está pagando una licencia vitalicia entonces el retorno a la inversión de una licencia vitalicia usted no la puede cuadrar a 30 días hombre ni a 60 días por favor vitalicia el Snowball tiene licencia vitalicia el Arbibot tiene licencia vitalicia el Arbibot llevo usándolo un año y medio y todavía me queda enorme escenario por probar pero estoy dispuesto a seguir haciendo el ejercicio porque le creo al arbitraje triangular de alta frecuencia le creo y estoy convencido que esto es para mí mi sistema mi mejor sistema de crear dinero de manera automática desatendida un Moneymaker entonces en el Arbibot tengo un Moneymaker que me estoy enfocando a trabajar fuerte en KuCoin y en OKEx y en el Snowball Bot tengo otro Moneymaker que ustedes los ven ahí en vivo operando miren están generando las operaciones en vivo aquí estoy mostrándoles en vivo como opera el Snowball Bot y el Arbibot miren no son cifras maquilladas aquí estamos viendo el historial del Arbibot en Binance ha hecho cuatro operaciones desde anoche que lo coloqué a trabajar cuatro operaciones en positivo 0.4 0.2 0.17 ahora hay algo también que es muy importante que usted entienda todos los absolutamente todos los algoritmos robots códigos como usted lo quiera llamar plataformas de operación que están trabajando cualquier tipo de arbitraje cualquier tipo de trading para que lo tengamos claro todos están entrando como en una fila o una cola de banco y hagan de cuenta que el banco es Binance o es KuCoin o es OKEx todos absolutamente todos esos códigos esos algoritmos esos robots están compitiendo por quien llega primero a esa fila estos algoritmos estos códigos y estas plataformas no creen los mercados por favor que eso quede absolutamente claro lo que están haciendo estos robots estos algoritmos y estos códigos es encontrando dentro del mercado qué oportunidades hay qué ineficiencias hay para sacarle provecho a eso pero ellos no crean los mercados si usted ve que su robot pasó una semana y no abrió ninguna operación es porque no hay operaciones en el mercado el mercado no creó operaciones el robot no crea mercados por favor que eso quede absolutamente claro el robot lo que hace es dentro del mercado encontrar las operaciones que me pueden dar una posibilidad de ganar pero ningún robot crea mercados ninguno lo que hacen es analizar dentro del mercado qué oportunidades me pueden dar ganancias espero que eso quede total y absolutamente claro para que no haya malos entendidos suposiciones preguntas reiterativas cuando no se entiende cómo funciona el arbitraje entonces existe para eso siempre he colocado acá el tema del tiempo para que ustedes lo vean y los desarrolladores eso es lo primero que colocan mire 22 milisegundos 42 milisegundos 10 horas porque hay operaciones que no se cierran en milisegundos se cierran en horas y si usted quiere que se cierre en milisegundos pues hay estrategias el snowball bot nos ofrece la opción de decirle que no juegue con la operación 3 y que nosotros la cerramos manualmente o sea hay un montón de configuraciones que podemos usar pero si usted no lee no se informa no se educa no se prepara y sobre todo no entiende lo que está usando cuando no entiende la herramienta que tiene en sus manos no sabe cómo configurarla no sabe cómo explotarla cómo sacarle el mejor provecho pues no espere que de manera automática y por obra y gracia no se del universo todo se ejecute solo no va a pasar eso absolutamente no va a pasar entonces ya con esto quiero cerrar el video mostrarles que tanto KuCoin como OKEX también están ofreciendo oportunidades mi intención y mi propósito es únicamente acumular Bitcoin por eso estoy pendiente es de cómo acumular Bitcoin el Bitcoin está subiendo y si ustedes lo miran en detalle ha tenido un crecimiento brutal en este año y es muy posible que siga subiendo porque ya la gente se da cuenta que es el único refugio y almacén de valor real real entonces si usted no se informa y no mira las cifras aquí lo tengo en una temporalidad de un día y está subiendo desde el 10 de marzo del 2023 mire el 10 de marzo del 2023 cuánto ha subido a su máximo de 31 mil 57.86% para los que me preguntan pero para qué va a acumular Bitcoin ahí está la respuesta espero que sea tan gráfica y tan clara que no haya lugar a ninguna duda en este momento sería un 49% para aquel que compró Bitcoin las ballenas que ustedes se dan cuenta porque están acumulando compraron a 19.532 en este momento le han sacado 10 mil dólares a cada Bitcoin que han comprado entonces las cifras no mienten los números no mienten la matemática no miente espero que este video le permita a usted resolver muchas dudas aclarar preguntas que tenga establecer un escenario y nunca inviertan un dinero que no se pueden permitir perder regla universal segundo esto no es ningún consejo recomendación de inversión recomendación o configuración de los bots usted allá en su casa tiene que hacer su propia configuración yo no le voy a responder a nadie por la configuración que tenga si se pone a copiar mi configuración y no entiende lo que está haciendo está en sus manos y es su problema yo estoy mostrándoles solo lo que estoy haciendo con mi robot con mis robots con mi dinero con mi capital este es un canal informativo y educativo no soy asesor financiero no soy asesor de configuración no soy instructor de sistemas o de o de instalación de bots nada de eso solo les comparto mi opinión mi experiencia y mi conocimiento de causa allá usted en su casa hace lo que usted considere que deba hacer con sus herramientas con sus robots con sus exchanges con su dinero todo pero asuma esa responsabilidad porque estamos en este canal hablando con personas maduras adultas dueños de sus decisiones y de la responsabilidad al tomar esas decisiones este no es canal para niños ni para preadolescentes ni nada de eso entonces espero que toda esta información les sirva les sea de valor y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos que nos vemos y nos vemos